Melek está tratando de confundir a Murat nuevamente, y está tratando de mostrar el verdadero rostro de Nasl, y Murat a Nasl tiene una maleta que ha escondido abajo, y hay un cuaderno en esta maleta que nos ha ocultado, y lo que aprenderás en él cambiará tu vida y si ya no le crees, dice que no hay nada que pueda hacer. ¿Mirará el cuaderno? Sigamos viendo nuestro video para más. Gracias. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Confundiendo a Murat, el ángel puso un lobo en Murat y para aclarar esta situación, Murat baja a la casa y encuentra la maleta que dijo el ángel, y encuentra un papel y un cuaderno dentro, y encuentra un cuaderno que decepcionará a Murat, y sabían que éste era en realidad el hermano del ser, que siempre fue ficticio entonces. ¿Cómo reaccionará Murat ante esta situación? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Zeynep. ¿Quién proporciona la madre y la paternidad a Zeynep? La familia se ve amenazada al enterarse de que su familia, a quienes conoce como su propia madre y padre, no son sus propios padres. El padre de Zeynep dice que ya es suficiente que no les pagaré más, pero la mujer sonríe sin decir nada, y se dispone a contar el mal plan que tiene en mente. ¿Cuál era el plan? ¿Qué estaba amenazando? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. La situación que va a enfurecer a la familia de Zeynep va a trastornar a toda la familia. La familia amenazada no va a pagar ningún dinero. Descansaron, y en este descanso, si no me pagas, Zeynep dice que su madre está muerta y la familia está conmocionada, y la familia se estremecerá. Sabiendo que Zeynep estará muy molesto, la familia no sabe qué hacer, y la familia está en un callejón sin salida. ¿Le dirá a un Zeynep que se puede ver? ¿La familia aceptará? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No está claro si Nazl se sometió a cirugía y si se librará de esta enfermedad, y Murat está muy molesto por esto. ¿Quiere terminar primero? ¿Qué hará Murat Furcana? ¿Le quitará el Furcana a Nazl? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Oya y el chico que ama se encuentran en el camino, y Oya se ofende tanto que le dice a Keren que ha decepcionado su confianza en él. Pero al no aceptar esto, Keren dice no la amo, te amo, ¿por qué lo haces? No quiere entender, pero Oya no puede entender si tal cosa es verdad debido a lo que ha escuchado. Entonces, ¿Oya le creerá a Keren? ¿Volverán a empezar con mi gracia? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides activar la campanita de notificaciones. En el video se explican momentos importantes, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Furcana y Murat están hablando juntos, y Murat Furcana a Nazl es exactamente como el que dijo mi madre, es una persona mentirosa y deshonesta, ¿cómo no pude ver esto? Furcana dice Furcana, lo entendiste con seguridad o lo investigaste con seguridad, no hagas ejecuciones extrajudiciales sin investigar es tímido porque él no es una persona así, dice Murat, pero lo veré y escucharé. Escuché que Furcana dice que a partir de ahora, Nazl ya no puede estar en mi vida, pero Furcana lo estará. ¿Y Nazl se ven con seguridad? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Toda la familia está sentada en la mesa desayunando, y Zeynep está haciendo pucheros diciendo quiero ir con mi mamá quiero desayunar con ella insisto en insistir que si te contagia todos estaremos enfermos ella, ¿mejorar? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y si te gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat y Kooy están sentados en la playa, teniendo un buen día, tratando de conocerse mejor, y él dice, eres feliz cuando él está conmigo, cada vez que lo veo, estoy tan seguro de que él no tiene remordimientos. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Nazli y Murat, que vinieron a trabajar a la playa, no entienden estos comportamientos cálidos de Murat y no entienden, y dicen, me pregunto si deberíamos trabajar un poco más, bebamos nuestro té y trabajemos. Tienen buenas conversaciones juntos, trabajan y después de tomar su té, se levantan y andan en bicicleta juntos, después de este hermoso día tienen un mal día. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Notificaciones Jacinta y Nazli han comenzado a hablar en casa, justo cuando Koi saldrá de la casa, Jacinta ha comenzado a decirle cosas a Nazli, no te dicen, Koi dice que no sabes nada, Koi dice lo que no dicen, que esconden Jacinto y Jacinto será la niña, ella dice que no dicen la verdad de lo que estamos pasando, dice ella, que esconden de Nazli. ¿Nasli descubrirá lo que pasó? ¿No? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvidemos darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Ollada va a la oficina de Kerem y le pregunta cómo está, suena el teléfono de Kerem y llama a estar, claro, la llamada de estar la enoja mucho porque sabe que el estrés es el que está. Kerem también siente algo por Kerem, y esta jugada no le gusta para nada, y la estrella habla con Kerem por teléfono, y Kerem le da una estrella a Iles. También te preguntaré algo, si le dices a la compañía, dicen que deben mantener la información confidencial. Murat y Furkan se encontraron en la playa, y Murat está muy enojado y le grita al Furkan, pero él sabe dónde parar. Dice que fuiste demasiado lejos ayer. ¿Furkan escuchará la advertencia de Murat? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro canal. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Nasl, Murat y Mele llegan a la habitación de Nasl, y el ángel no la deja sola durante cinco minutos. Bésala a ella y a Murat. Bésa a mi madre, está bien, si no la besas, ella dice, estaré muy triste si duele. Todos se abrazan juntos, ¿será destruido este feliz hogar familiar? ¿O el ángel será feliz así? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Sinema estaba tan enojada con la noticia que escuchó que se enojó consigo misma para que las malas palabras no salieran de su boca, y trata de deshacerse de su enojo, y se va al dormitorio y comienza a golpear las almohadas sola y yo no me lo merecía. No quería que fuera así, ¿por qué paso? Tengo que hacer algo, ¿que escucho Sinem? ¿Por qué está tan llena de ira? Sinem se vengará de esto y cuando ella lo consigue, hará temblar el suelo. Sigamos viendo nuestro video para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madre de Merlec está tratando de aliviar el anhelo, y después de todas las intrigas, la madre del ángel, que está tratando de calmarse, abraza a su hija y abraza fuertemente al ángel inhalando su olor. En ese momento llega su padre, y le dice a tu madre que descanses un poco si quieres, ángel, pero ella quiere dejar a su madre, ¿está enferma la madre del ángel? ¿Perderá el ángel a su madre? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hay un aire de alegría por tu casa, pero también hay un aire de tristeza. Murat entra y pregunta qué debemos hacer, qué escondes, escuchando las conversaciones. En ese momento, Semre no piensa en nada y Murat ve y trata de disimularlo. Murat llama a Furkan y le pregunta qué pasó, pero voy a ir, hablaremos de todo cuando venga. Me pregunto qué le están ocultando a Murat. ¿Murat sabrá la verdad? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La madrastra de Nasl está tratando de cooperar con Sinem. Es una persona muy enojada porque es su madrastra. Aunque nuestros deseos son diferentes, Sinem dice que nuestras ambiciones son las mismas. Puedes adivinar más o menos lo que puedo hacer. Y Sinem aprueba. Por supuesto, puedes hacer lo que ella pueda. Estoy contigo. Sigamos viendo el video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Sebe llama a Furkan y dice que Murat vino aquí, ¿qué debo hacer? Furkan dice que vendré ahora, cálmate, por favor. Y en ese momento, Furkan dice que tenemos que hacer algo. Murat entra por la puerta y escucha las conversaciones, y pregunta qué debemos hacer y qué escondes. En ese momento, Semre no puede pensar en nada y Murat ve e intenta disimularlo. Murat llama a Furkan y le pregunta qué pasó, pero voy a ir, hablaremos de todo cuando venga. Me pregunto que le están ocultando a Murat. ¿Murat sabrá la verdad? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep. ¿Quién proporciona la madre y la paternidad a Zeynep? La familia se ve amenazada al enterarse de que su familia, a quienes conoce como su propia madre y padre, no son sus propios padres. El padre de Zeynep dice que ya es suficiente que no les pagaré más. Pero la mujer sonríe sin decir nada, y se dispone a contar el mal plan que tiene en mente. ¿Cuál era el plan? ¿Qué estaba amenazando? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. La situación que va enfurecer a la familia de Zeynep va a trastornar a toda la familia. La familia amenazada no va a pagar ningún dinero. Descansaron, y en este descanso, si no me pagas, Zeynep dice que su madre está muerta y la familia está conmocionada, y la familia se estremecerá, sabiendo que Zeynepin estará muy molesto, la familia no sabe qué hacer, y la familia está en un callejón sin salida. ¿Le dirá a un Zeynep que se puede ver? ¿La familia aceptará? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video.